Gracias, Juan está con nosotros y lo habíamos anunciado para el viernes pasado, pero llegó hoy. El legislador Nacio Vermal. El legislador, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día. Todo bien, todo bien. No, el jueves lo esperábamos porque había sesión. Había sesión, sí. Así que pasamos para hoy, no viernes, jueves. Bueno, el legislador se conoció hace 10 días más o menos de que los alumnos iban a tener o van a tener una hora más de clases. Pero me recuerda usted que había presentado un proyecto similar un tiempo atrás acá en la legislatura provincial. Sí, en marzo del 2020, 21. ¿En qué consistía ese proyecto y si hay alguna diferencia con lo que se va a hacer ahora? Bueno, nosotros vemos con mucho agrado que la nación esté tomando este tipo de decisiones, ¿no? Ya que nosotros hace 20 meses ya presentamos un proyecto para que sea obligatorio en todos los establecimientos educacionales, tanto primarios o secundarios, para que haya una hora más de clase. Pero no es una hora más de clase de cualquier cosa, sino comprensión de textos. Para nosotros es fundamental el tema de comprensión de textos, que los chicos salgan de la escuela entendiendo un texto. Hoy en día no saben leer, no saben interpretar. Ese problema de la lectura viene desde un tiempo atrás importante. Por supuesto, sí, los planes de estudio son totalmente obsoletos. La verdad que no se ayornaron a la realidad de hoy en día. Los cambios que hay en todo hoy en día no fueron acompañados por los cambios en educación. Así que nosotros vemos con mucha preocupación y desagrado el hecho de que no se ayornen los planes de estudio. Es fundamental que el chico sepa leer, por lo menos, ya que los pocos que van a las escuelas, porque ya estamos viendo una deserción escolar impresionante. Los chicos pobrecitos no tienen ni para pagar el seguro para ir a las escuelas. Eso es lo que estamos viendo con las visitas que hacemos a la gente de escasos recursos. Da mucha pena ver que un padre no puede mandarlo a la escuela a ese chico. Y desde un pueblo ignorante vamos a tener seguramente los gobiernos que tenemos. ¿Se puede ahondar en algo más como para mejorar la calidad educativa, más allá de esta hora de más que pueden tener los chicos? ¿Qué va a ser, por lo menos de manera gradual? Bueno, me imagino que de a poco hay que tratar de modificar este sistema. Yo creo que hay que enseñarles, hay que darle otro tipo de capacitación a los chicos, sobre todo en secundaria. Algo que se asimile a un oficio también, por decirte algo, no sé. Yo creo que tenemos que modificar este sistema para que estos chicos salgan con algún conocimiento básico. ¿Y servirá a esta hora de más, legislador? Pues yo estoy totalmente convencido de que sirve. Y lo que pasa es que el gobierno no quiere ceder, es una hora más de clase, presupuestariamente puede llegar a representar un 20%, digamos, es importante. Pero también pienso que es muy importante invertir en educación y no en campañas publicitarias. Es hablar de una mejora de un 25% de aumento por esta hora de más. En gran parte se iba a hacer cargo a la Nación y en un pequeño porcentaje a la provincia también. Creo que así era el proyecto, si no me equivoco. No, no, el proyecto mío no es solamente... No, 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 del que se va a aplicar ahora. Sí, la verdad que no lo he visto con profundidad, pero para mí es importantísimo la educación de los chicos. Un pueblo ignorante, un pueblo afín a cualquier gobierno. Que pasen de grado, de curso, sin saber, ¿está bien? No, un desastre. Un chico tiene que estar... Justamente, estos son los postulados de este gobierno que habla de que la meritocracia no sirve, no debería existir. Nosotros pensamos todo lo contrario. El chico tiene que estar evaluado, tiene que estar evaluado por los educandos y tener su nota. Y los chicos tienen que tratar de esforzarse para sacar las mejores notas. Así como los chicos que más estudian son los que mejores notas tienen y son los que seguramente le irán mejor en la vida, ¿no? ¿Sabés qué? Se dio una polémica en cuanto a los chicos que tienen que pasar la... ¿Quién es el que pasa la bandera? No, yo... El que tiene 10, ¿verdad? Que es un premio. Totalmente. Yo no estoy de acuerdo con eso que decían que... ¿Del sorteo? No, 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 por favor. No hay un incentivo. Acá hay que premiar... Pero por supuesto, no hay un incentivo para que el chico estudie. Por supuesto. ¿Qué incentivo podés tener si tenés uno que... Que falta siempre. Que falta siempre. Que no estudie. Que le copie al compañero. Y resulta que va a salir... Y lo ve con la bandera. Y lo ve, que alguien le dice, no, muchacho, vos vas a... No, no, un horror, un horror. Nosotros tenemos otra mentalidad, otra ideología. Estamos totalmente en otra cosa. El mérito, el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo son parte de nuestros postulados. Cambiando de tema y dejando de lado esto que tiene que ver con la educación y el proyecto que hemos abordado. Fuerza Republicana está ligada o se está dando ahora una relación con una figura que apareció hace poco en el arco político nacional y que es Javier Milei. Polémico personaje, si los hay. Quiere ser presidente. ¿En esa línea está Fuerza Republicana? Javier Milei va a ser el próximo presidente. Nosotros estamos alineados con Javier Milei. De hecho, la semana que viene, el 22, viajamos a Mendoza porque va a ser el lanzamiento de su campaña presidencial. El día 23 de este mes, el sábado a las 19 horas, va a ser un gran evento y en el cual nosotros estamos invitados. Milei parece que lo vio a Fuerza Republicana como el partido en el cual debía desembarcar en Tucumán. No, no. Así que nosotros convulgamos con las ideas de Javier Milei. Es un poco extrema, pero yo creo que este país necesita medidas extremas para salir adelante. Realmente venimos sosteniéndose años estos gobiernos peronistas y la verdad que cada vez estamos peor. Con las mismas recetas no vamos a ningún lado. ¿Cómo lo definirías a Miley? ¿Así como recién, extremo? Extremo, extremo de centro derecha. Es un hombre con ideas liberales. Un hombre que prioriza la libertad, la vida. Tiene postulados muy interesantes como el de la meritocracia, el trabajo. Dentro de sus principios está el recorte del gasto político, que es lo que nosotros venimos predicando hace años. Ricardo Busi hace mucho tiempo que viene tratando de bajar, no tan solo el gasto de la política, sino el gasto del Estado. Nosotros tenemos, ¿cuántos? 50 concejales, tenemos 93 de comunas, tenemos 200 concejalías. A ver, hay que achicar el Estado, esto no da para más. A la gente hay que devolverle en servicios los impuestos que paga. Así que, por eso para nosotros es muy importante el tema de achicar el gasto político y también el gasto público. ¿Una evaluación de la gestión nacional y provincial? Bueno, yo creo que dejan mucho que desear, ambas, ¿no? Una peor que la otra. Creo que los dos gobiernos no terminan bien, digamos. Los gobiernos son desastrosos a nivel nacional. Lo único que hacen es echarle la culpa a Macri, que yo no quiero defender, nada que ver. Pero la verdad que todos dicen, y bueno, Macri, que culpa es Macri. Digamos, se olvidan que están perpetuados en el poder hace tanto tiempo, peronismo, ¿no? Así que, y a nivel provincial yo creo que también los gobiernos, este gobierno pésimo. Resulta que todas las provincias del NOA nos han pasado por encima, ¿no? Salta, Santiago del Estero, uno va a Santiago del Estero, ve las autopistas que hicieron, toda la circunvalación que uno hace, si quiere venir a Tucumán, puede saltear el estadio. Nos pasaron por encima. Así que Tucumán, la verdad que está postrado, y lo único que hacen hace años es pagar puntos políticos. Tucumán no tiene obras hace, hace cuánto tiempo, hace 17 años, que no tiene una obra de envergadura. Recién ahora están comenzando con algo que yo creo que hacía falta otro tipo de... De tareas profundas. Para cerrar con Milay, ¿tiene un acto en Mendoza? Mendoza, 23 de abril. Es decir, lanzamiento de su campaña presidencial y nosotros vamos a estar con él. Y el mes siguiente viene para Tucumán, en mayo. Y va a estar, y nosotros vamos a estar organizando un acto multitudinario fantástico. Lo ordinaremos para que esté acá. Totalmente. Legislador, por último, para ir cerrando en otro tema, tiene que ver con el tema del famoso ingreso bruto, ¿no? Que la gente lo siente y mucho. Usted ha planteado una modificación al código tributario. Sí, sí, un impuesto totalmente distorsivo, inconstitucional. En Tucumán lo están sufriendo... ¿Usted es especialista tributario? Yo soy especialista en tributación, sí. En Tucumán se da algo que no se da en el resto del país y es que la tasa general del impuesto a los ingresos brutos es del 5%. Cuando en otras provincias es el 2,5, el 3, realmente es asfixiante esta tasa. Los tucumanos ya no dan más, no tan solo los empresarios, sino los monotributistas. Y bueno, nosotros lo que queremos es no tan solo atenuar esta tasa, modificarla y disminuirla, como son nuestros postulados básicos, sino que en este momento uno, un empresario o una pyme o una unipersonal se atrasa, a ver, presenta fuera de término una declaración jurada de ingresos brutos y la penalidad pasa a ser la tasa, pasa a duplicar la tasa del 5 al 10. Entonces lo que yo estoy tratando, lo que estoy proponiendo es de que no exista esa penalidad de aumento de la tasa de ingresos brutos, sino que suficiente es la penalidad que ya le ponen por el solo hecho de presentar fuera de término, pero que no puedan modificar la tasa. Esa es la idea de mi proyecto, el cual presenté la semana pasada y va a pasar a comisión ahora, vamos a ver cuál es el resultado. Hay empresarios que tienen un saldo de libre disponibilidad de ingresos brutos de 2, 3 millones, como si nada, y no lo pueden compensar hasta el año siguiente, porque esto es un impuesto anual, que se va pagando mensualmente anticipos de ingresos brutos. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con este proyecto. Muy bien. Legislador, gracias por su tiempo. No, por favor, muchas gracias, Daniel, a usted. Y lo esperamos acá en otra oportunidad, porque seguramente habrá tema para hablar largo y tendido. Sí, sí, seguramente. Muchísimas gracias. Muy agradecido por este espacio que me han brindado. Muy bien, gracias, legislador. Me voy con...